Para hablar con él, es que soy representante de tartas. Sí, ahora mismo vendrá, me he dado un recaudo. Bueno, da igual, si no le explico ahora en un momento y ya le explicamos ahora cuando venga. Estamos metiendo estas tartas, de tartas finas S.A., porque es una tarta que la peculiaridad principal es que tiene la mitad de calorías que las tartas normales. Y son productos 100%. Entonces, productos naturales. Mira, por ejemplo, para ti que estás así gordo, que estás gordito, a ti te viene bien. No, pero es que no es cachondeo, joder, yo estoy vendiendo. Entonces, el tema es que aquí viene bien la mitad de calorías y esto es que a mí me da un poco de yuyu, ¿eh? Le meto un cachete así al Real Madrid que no veas. Bueno, pues la pongo aquí para la gente. A ver algo de esto, ¿cómo está? A ver. Buah, esto huele de p***lo, ¿eh? No, pero es que me da que es como un mal fario esto, ¿eh? Póngame de, no sé, algo que no repita. Hasta cualquiera podría ser del Real Madrid, es una institución y... ¡P***! ¡Hostia, qué mal! ¿Pero qué me has puesto aquí, joder? Ah, qué asquerosidad, de verdad. Cámbiame de tapa, por favor. Es que, lo siento, pero no podía hacer otra cosa. ¿Qué te pongo otra más? ¿Que no me pone más tapas? ¿Por qué? Y yo si se las pago, ¿qué pasa? Poco, ahí tiene el capo. ¿Pero usted por qué no me va a poner una tapa? No, aquí, yo no quiero molestar. ¿Qué haces, no pasó? Pues, es que sin querer, mira, he cogido aquí la esta y le he pegado aquí sin querer y me ha caído aquí. ¡Cógete esto! Es que está malísimo, ¿eh? La tarta, cuídamela bien y dame el cuchillo. No, que es que vaya a la tarta a tomar por c***. Eh, usted, tráigame el café, por favor. Vamos, me tráigame. ¿Pero por qué no puedo comer...? Pues me como un caché de tortilla, joder. ¿Me he cogido aquí...? Que no, hombre, que no. Que no, hombre, que no. Yo quiero una tapa, he venido con hambre porque yo me como la tortilla. A no ser que esté igual de mala. Sáqueme una mao, por favor. Que sáqueme una mao. ¿A qué entro yo por la cerveza? Venga, allá voy. Si usted piensa que yo no tengo c***, pa' c*** los de Barcelona, ¿sabe? A ver, ¿cómo me lo hago? ¿Cómo paso pa' la barra? Pa' pasar la barra por una mao. Si usted no me da una mao... A ver. Déjeme pasar por una mao. Déjeme pasar por una mao. ¡Ey, chaval! Déjeme pasar por una mao, venga. Ay, que me va a tirar usted, ¿eh? Que me voy a llamar a la policía. ¿Me va a dar la mao o no me va a dar la mao? No, chaval, chaval. Pero déme... No, la tortilla me la deja. ¿Has visto lo que has hecho, cojollón? La tarta aquí y no se hable más. La tarta te la vas a comer. La tarta aquí y no se hable más. La tarta te la comes. Sáqueme una mao que me está poniendo usted muy nervioso. ¿Por qué se pone un dañazo a la c***? Pues a mí usted muy nervioso. Sáqueme algo. Cuando te ve aquí, voy a meter la mano, te corto el brazo. Sáqueme algo. Me saca una mao. Eh, que no me tire usted, ¿eh? A que le tiro la tortilla. Hombre, a que le tiro la tortilla. Mide la tortilla, lo que hago en la tortilla. Pero usted... Pero usted tiene un c*** que pasarme eso, que me tira la tarta. Pues cómese tartas de esto y ya verá usted. Ni hacer deporte. Y esto, límpielo. Límpielo, no lo tengo aquí, c***. ¿No veis cómo está esto? Que no me... Pero mira lo que me ha hecho en la camisa, c***. A ver lo que hace. A ver lo que hace. A ver lo que tiene c*** que hacer. Mira cómo me ha puesto la camisa. Y es nueva encima. Como la ha puesto mi madre. A ver dónde estaba la mao. ¿Dónde estaba la mao? Mira, lo que me he podido sacar. Pues sáqueme una mao. C***. Pero ¿qué como que hago? Dale a la cerveza que quiere una cerveza, hombre. Trégame un vaso. Vaya pa' fuera ya, eh. Usted me puede dar a mí una cerveza. No. Hasta que usted no me dé una cerveza. Que no tiene una cerveza, pues son los c***. Usted no tiene c***. Vamos. Usted no tiene c***. Mira lo que le hago. Hala. Hala. Mira lo que le hago. A ver, jefe. Venga usted pa' aquí, que este es la c***. Me quiere pegar y todo. Venga rápido. Venga, hasta ahora. No me toque. Y como me rompa el móvil, que usted no me toca, c***. Que no me toca. Que no me toca. Que yo tengo más c*** que usted. Y no quiero provocarle, eh. Pero mire cómo me ha puesto usted la americana. Que no me voy a marchar. Que no me marcho. Que me he quedado aquí hasta que venga mi jefe. ¿Eh? Y ya está. ¿Usted quiere probar la tarta? Tarta. ¿Del Real Madrid, usted? Que me la va a meter por donde? Usted no tiene c*** para decírmelo aquí delante mío, eh. A ver, ¿qué que quiero? ¿Qué que quiero? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y usted qué es? ¿La defensora del pueblo o qué? Este es su hermano. Este es su hermano. Se puede tener un hermano así. ¿Pues sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo? Que en Barcelona y en todos los sitios se van a dar cuenta de todo esto. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? La idea de gilipollas. ¿Sabes por qué? Decírselo todos. ¿Por qué? ¡No, la puerta! ¡No, la puerta! ¡No!